Hola amigos, aquí estoy en la Plaza Mayor de Fusagasugá y normalmente hago entrevistas de líderes de iglesias evangélicas pero porque estoy aquí en Colombia pensé que sería mejor entrevistar a un padre de la iglesia católica entonces aquí estoy, la catedral de aquí atrás y vamos a hablar con él Hola amigos, estamos aquí en la iglesia de la parroquia de Nuestra Señora de Belén, aquí en Fusagasugá, Colombia y estoy aquí con un presbítero de la iglesia aquí Yo soy el padre Uriel Rodríguez, soy uno de los vicarios parroquiales de esta parroquia en las parroquias hay funciones administrativas y funciones pastorales quien ejerce la función administrativa y pastoral principalmente se le denomina el párroco y quienes colaboramos en la función pastoral se nos llama vicarios que correspondemos a ciertas áreas de la acción pastoral de la iglesia y hay un vicario encargado de lo que es la pastoral social que es la que se encarga de atender a aquellos hermanos que carecen de lo necesario para vivir que pasan dificultades, pasados en el principio de Jesucristo tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber estuve de dueño y me vestiste entonces esa es la pastoral social también tenemos una pastoral que es la pastoral penitenciaria que acompaña a aquellos hermanos que están fríos de libertad que están en las cárceles a ellos también se les presta un acompañamiento desde la dimisión pastoral de la parroquia hay pastorales encargadas de la misión de organizar pastorales encargadas de la enseñanza como es la catentiesis y cada pastoral de formación que se llama formación profética o bíblica que en este caso se le encargó aquí de esa área la formación bíblica de nuestra comunidad parroquiana Muchas gracias ¿Es correcto que le digo padre como le llamo padre así? Sí, también Bueno, muchas gracias padre y gracias por su tiempo gracias por ser dispuesto a hablar conmigo sobre eso y el tema que quería hablar es cómo la Navidad puede acercar a uno a Jesucristo o cómo una persona puede conducirse o usar la Navidad para acercarse a Jesucristo y también si me puede explicar unas tradiciones especiales de la iglesia católica o de la cultura aquí en Colombia que va con este tema eso sería muy interesante también Muy bien Uno de los principios de la Navidad tiene un fundamento histórico La Navidad celebra que la acción salvifica de Dios es una acción histórica no es algo abstracto Decía un gran pensador de la iglesia católica Uno de los fundamentos de la fe es que nuestra fe no se basa en leyendas no se basa en mitos ni en fábulas se basa en acontecimientos históricos por eso cuando celebramos la Navidad estamos celebrando un acontecimiento histórico ¿Cuál es? El nacimiento del Hijo de Dios En el Antiguo Testamento se hace la promesa Dios promete que enviará a su Hijo para salvarnos En el Nuevo Testamento la Navidad es celebrar que Dios nos que Dios cumple lo que nos cometió por eso cuando vamos a los textos de la infancia del Señor vamos a San Lucas y San Mateo que son los que hablan de la infancia tenemos las coordenadas históricas en que nace Jesucristo concretamente San Lucas que en tiempo de Herodes luego Mateo nos va a ratificar que en tiempo del rey Herodes todo lo de los magos de Oriente ¿Para qué? Para enseñarnos que Jesucristo realmente nació es Dios y hombre verdadero nace para salvarnos luego otro aspecto importante de la Navidad en ese sentido bíblico tiene la la disponibilidad ¿Por qué? porque en los textos bíblicos encontramos que ante la llegada de Cristo uno lo acoge pero tristemente otro lo rechaza pero la Navidad también nos pone en esa actitud darnos cuenta que Dios nos brinda su amor Dios nos da su salvación pero que muchas veces nosotros como que no sabemos apreciar ese amor y esa misericordia por eso tenemos el caso de Herodes ¿Qué hace Herodes? Llegan los magos de Oriente dicen ¿Dónde nació el Mesías? ¿Y Herodes qué hace? investiga dónde nació le dice aquí en Belén y luego manda a matar a los niños los santos inocentes y en cambio encontramos a José y María y a los pastores de Belén que a pesar de lo sencillo lo humilde se esfuerzan por acoger a aquel que ha nacido entonces tenemos esas características que es conmemoramos en Navidad ese gran acontecimiento luego viene un principio que es que toda acción en la Iglesia tiene que ser evangelizadora es decir que todo lo que la Iglesia así celebra es para que el ser humano conozca a Jesucristo para que el ser humano se encuentre con Él con su mensaje con su enseñanza con lo que Él hizo y entonces la Navidad entra dentro de ese principio un principio evangelizador ¿cuál principio es ese? a ciencia cierta la Iglesia podría decir no celebramos fechas celebramos acontecimientos entonces ¿por qué? porque a veces no nos encontramos que que Jesucristo que nació en esta fecha que nació en esta fecha no celebramos ese acontecimiento que Él nació y entonces por allá los padres de la época apostólica ¿qué hacen los padres de la época apostólica? están evangelizando y entonces evangelizar en esa época era tener que llegar al pueblo pagano donde había costumbres que eran paganas entonces ¿qué hace la Iglesia de los padres apostólicos? ¿cómo hacemos para llegar a estos pueblos que son paganos y que conozcan a Jesucristo? y entonces en estos pueblos hay una cuestión que se llamaba el Sol y Pignus era el culto al Sol entonces si vamos a los textos de San Lucas en los relatos de la infancia de Jesús en el cántico de la Virgen María magnífica y en el canto del Benito encontramos el Sol de Justicia que es Jesucristo entonces ¿qué hacen los padres apostólicos? dicen Jesucristo es el auténtico Sol de Justicia Él es el verdadero Dios y entonces se ubica esta fecha el 25 de diciembre como fecha para conmemorar el acontecimiento de que nació el Hijo de Dios que es el auténtico y verdadero Dios frente a los ídolos que son meras fantasías del ser humano entonces este es el principio ahí me gusta mucho porque bueno a veces yo olvido hablamos que vamos a celebrar este día sagrado o vamos a celebrar tal fecha y bueno me gusta mejor como dijo usted decirlo como vamos a celebrar un acontecimiento algo que pasó y sí no importa la fecha de hecho es la importancia es lo que pasó como dijo usted sí me gusta mucho eso sí como dijo que esos pegados tenían sus ídolos y sus dioses y creo que en nuestro día también tenemos cosas así no no pueden ser como ídolos físicos pero tenemos cosas que ponemos que adoramos o algo así como puede ser dinero trabajo que sea entonces como ellos los veganos se convirtieron con él con él esta celebración por ejemplo del nacimiento de Jesucristo ¿cómo podemos nosotros dejar a esos dioses digo y poner el enfoque en como dijo el verdadero sol de Jesucristo en cuanto a la idolatría a nivel bíblico encontramos dos clases de idolatría una idolatría que se llama los rivales de Dios y otra que se llama querer manipular el nombre de Dios entonces la idolatría de los rivales de Dios es toda la realidad que el ser humano le da un toque sagrado en principio antropólogo que dice el ser humano es capaz de divinizar cualquier cosa y está lo que usted decía el ser humano es capaz de divinizar la plata y por plata hace lo que sea el poder la misión algo material entonces donde el ser humano diviniza algo ahí pone toda su confianza y lucha por eso tristemente esos son los rivales de Dios y la autoridad manipula el nombre de Dios que es cuando hacemos muchas prácticas en nombre de Dios queriendo que Dios haga lo que queremos y no nosotros hacer lo que Dios nos pide si vamos a la oración al anuncio del ángel de San Lucas la iglesia de María dice hágase a mí según tu palabra según tu voluntad si vamos a la oración de Jesús en el exemanice no se haga lo que yo quiero sino lo que tú quieres esas dos frases bíblicas de María y de Jesucristo indican lo que significa vivir en la voluntad de Dios que es muy contrario a la manipulación de Dios la manipulación de Dios es yo quiero que tú hagas eso y eso es lo que muchas veces la idolatría muchas veces entre nosotros mismos que somos creyentes queremos manipular a Dios para que haga lo que nosotros queremos y está como ese choque de voluntades la voluntad de Dios y mi voluntad y a veces creo que mi voluntad se imponga sobre la voluntad de Dios por eso es otra forma de idolatría y querer manipular a Dios para que haga lo que yo quiero sí sí eso es muy interesante nunca he pensado así que es bueno he hecho así no de intentar manipular a Dios porque nunca he pensado en que es como idolatría pero sí es muy interesante y entonces como uno puede como porque también Jesucristo dice que 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 pide que toca la puerta nos dice que debemos pedir por las necesidades entonces como hacemos esto sin caer en esta este pecado de de idolatría como mantenemos una balanza o como manejamos esta situación ahí aparece un gran principio de la escritura que se llama la divina providencia la divina providencia en pocas palabras es encárgate de mis cosas que yo me encargo de tus cosas entonces Dios me pide que me dedique a que no me va a desamparar recordemos el caso del profeta Elías cuando va en esa búsqueda de Dios en la montaña en momento siente que ya no puede más y que hace aparece el ángel y le da alimento para que pueda servir el camino cuando el pueblo va por el desierto en el exodo que pasa momento en que siente hambre siente sed que hace Dios le da el maná le da las codornices le da el agua cuando vamos al Nuevo Testamento vemos que cuando Jesucristo está enseñándole a la gente en el sermón de la montaña de las montañas que hace la Jesucristo cuando ve que la gente realmente quiere escucharlo le presta atención quiere seguirlo que hace les ofrece pan en el capítulo 6 de San Juan los milagros de la multiplicación de los panes en Mateo Marcos y Lucas que significa cuando yo realmente le digo a Dios el tiempo que Dios se merece Dios también sabe en su gran providencia darme lo que yo necesito por eso los salmos van a decir que Dios da el pan a sus amigos mientras duermen indicando que si yo le presto totalmente mi vida mi ser a Dios Dios no me va a desamparar si vemos a los santos evangelios están estas sentencias que dicen que si Dios se preocupa de envejecer las flores del campo las abecillas del cielo cuanto más nos ha preocupado con nosotros que somos sus hijos amados si si de hecho es un unos esos versículos son unos de mis abuelos de toda la Biblia si me encanta esta ese concepto que puede proveer bueno otra pregunta acerca de la Navidad ¿por qué incluyeron a Mateo y San Lucas estas historias? ¿por qué necesitamos saber que fueron a Benén que que nació así qué importancia tiene eso porque si lo incluyeron debe tener algo muy importante para nosotros ¿no? entonces ¿por qué piensan ustedes por qué incluyeron esas historias que puedan aprender en Biblia que se llama la historia y la tradición y está la tradición sinóptica y la tradición juánica cuando decimos tradición sinóptica hacemos referencia a los evangelios de Mateo Marcos y Lucas y la tradición juánica hace referencia al evangelio de Juan las cartas de Juan y el acocalipsis de Juan entonces una vez tendremos en claro eso vamos a darnos cuenta cómo comienza el evangelio si vamos en un orden cronológico el primero que inicia esta labor de poner por escrito algo es San Pablo por eso los primeros escritos del Nuevo Testamento son los escritos de San Pablo que son las cartas empezando por primera de San Luisenses ¿qué quiere San Pablo? que la gente conozca que Jesucristo murió y resucitó y que está vivo y que eso que él hizo morir resucitar tiene para nosotros lo que se llama los efectos salvíficos que nos ha salvado luego viene una pregunta ¿por qué mataron a Jesucristo? y entonces aparece lo que se llama el ministerio público del Señor que va desde el bautismo en el Jordán hasta la última cena entonces ¿qué hace el ministerio público del Señor? encontramos que Jesucristo en el ministerio público enseña tiene las parábolas la sentencia los dichos luego los sermones los discursos luego tenemos que hace milagros todas las frases milagros que encontramos en el Nuevo Testamento pero encontramos que hay un grupo que es adversario de Jesús encontramos unos unos fariseos unos saduceos unos herodianos que lo que buscan es mirar que hace Jesús para tener de que acusarlo y ¿para qué? para así poderlo sentencer a muerte y entonces ¿qué pasa? en ese ministerio público aparece el por qué estos grupos odian a Jesús lo odian porque Jesucristo no piensa como el mundo piensa como Dios y estos tres grupos tristemente se van a influenciar por el poder y piensan es como el mundo por eso en los textos de la pasión del Señor el único que quiere hacerle justicia a Jesús es poncio pirata que busca la forma como de la libertad y los mismos sacerdotes judíos los escriban los fariseos que quería matar a Jesús y el otro sabía que era por envidio entonces ahí aparece en el ministerio público el por qué luego aparece una pregunta ¿de dónde viene Jesús? y entonces aparecen los textos de la infancia dicen Jesucristo es Hijo de Dios conseguido por el Espíritu Santo en María Santísima Jesús nació acá en Belén vivió en Nazaret José fue el encargado de cuidarlo y ahí pues ahí se explica el origen de don pero cuando vamos al evangelio de San Juan aparece otra pregunta bueno este que nació acá pues el Espíritu Santo ¿de dónde viene? ¿dónde estaba? y aparece el prólogo de San Juan que se le llama la el himno y la preasistencia de Cristo en el capítulo 1 1-1 al 18 de San Juan capítulo 1 versículos 1 al 18 de Juan que está todo el himno cristológico de la preasistencia de Jesucristo entonces digamos lo hacía en ese orden el evangelio comenzó aparentemente por el final murió está vivo pero resucitó y fue muerto luego ¿por qué? todo el ministerio publicó el porqué ¿de dónde a dónde apareció? la infancia ¿dónde estaba antes? la preasistencia de Jesucristo ah sí sí muy interesante como se escribió el evangelio como a la reversa exacto empezando con como aplicamos a nosotros como que podemos ser salvos y luego explica exacto muy interesante nunca he pensado en eso y no sabía bien la historia de los libros y cómo se escribieron bueno la iglesia aquí se llama la iglesia de la señora de nuestra señora de Belén y entonces me parece que la Navidad es muy importante a esa iglesia ¿cómo deciden el nombre y qué efecto tiene eso en lo que hacen aquí en la iglesia? los nombres de nuestros templos siempre tienen como referencia un acontecimiento que marca la historia concreta del lugar entonces en este caso pues encontramos amparado la iglesia de la iglesia de Belén que está muy relacionada totalmente con la Navidad ¿por qué? porque es la Virgen María que acompaña a Jesucristo niño entonces acá siempre se resalta esta devoción porque se quiere resaltar digamoslo así la presencia importante de la Virgen María en la vida de Jesús en la infancia de Jesús porque si nos damos cuenta en los evangelios ella está casi presente de toda la infancia luego en el milagro de Canadá en San Juan está ella ahí cuando llega la muerte de Jesucristo ahí en la cruz está ella ahí por eso dice vida de tu hijo y vida de tu madre en Pentecostés en San Lucas en Hechos de los Apóstoles está ahí presente entonces enseñarnos cómo María Santísima siempre está ahí intercediendo acompañándome porque un principio importante de la devoción a la Virgen María es hagan lo que él les diga que es lo que les dicen las bodas de Cana hagan lo que él les diga entonces como es el principio etológico hagan lo que él les diga y también se resalta la llena de gracia que por eso casualmente los textos de la infancia de Jesús de Navidad nos enseñan que cuando Dios eligió a la madre de su hijo no eligió a cualquier mujer eligió a una mujer unas capacidades unas capacidades únicas dicen en los momentos la enriqueció con todas las gracias a Dios y por haber ¿por qué? porque hace la madre de su hijo es decir así como en el mundo cuando alguien se va a casa no elige a cualquier persona ¿no? elige a una persona con unas cualidades únicas y valiosas eso hace Dios elige a la render que la había creado por excelencia para esa misión entonces el que esté amparado en nuestra iglesia señora Belén significa eso nos confiamos a la protección que crecen en la iglesia en María bajo un principio hace lo que Jesús nos pide es una enseñanza muy bonita de María bueno hay unas tradiciones o ceremonias sagradas que hacen para la Navidad que me puede explicar si claro tenemos primero a nivel universal del pesebre de Navidad el pesebre de Navidad es una forma que San Francisco de Asís se empleó para evangelizar entonces San Francisco de Asís quería que la gente tuviese presente la forma tan humilde y sencilla que nació Jesús entonces ¿qué hacen? y elabora un pesebre un establo total los campaditos hay en su casita para que la gente se le acuente realmente como había nacido en Jesucristo para evitar que cayera en una ceremonia muchas veces la opulencia el lujo que hace que se olvide lo que se está celebrando entonces dice el pesebre nos ayudó a reconocer la pobreza la humildad y la sencillez en que nace Jesucristo ¿no ves? está el pesebre que nos recuerda eso y esta tradición la inicia San Francisco de Asís fundador de los padres franciscanos que nos enseñan casualmente la importancia de la pobreza en la fe luego viene otra práctica que antece a la Navidad que es la corona de Adviento bueno antes de ir quería comentar que he notado que aquí en Colombia los pesebres son tan bueno elegantes tan como tienen todos los detalles porque sí hay pesebres en todo el mundo ¿no? pero creo que aquí en Colombia ponen mucho esfuerzo por ejemplo los he visto en centros comerciales en apartamentos en en restaurantes todos tienen un pesebre y son grandes son muy detallados y todo eso eso me ha impresionado mucho y así me gusta mucho ver los pesebres de aquí porque veo que la gente pone mucha atención en eso ¿no? enfoque en eso y me gusta lo que para que sepamos que la pobreza es parte de la fe si hoy en día hay una mezcla entre la tradición del pesebre y las características culturales y sentimientos propios de cada persona digámoslo así que el pesebre hoy en día representa la escrituría de cada persona por eso hoy en día hay pesebres de distintas clases ¿por qué? porque expresa la forma como esa familia y esa persona quiere vivir su Navidad y lo más bonito es que ese pesebre es el fruto del trabajo de la familia ahí está papá mamá hijos hermanos abritos trabajando ese pesebre por eso los principios de la Navidad es la unión familiar hay todos salud muy bonito y de hecho hay muchos recuerdos de nuestra infancia que uno se acuerda y conocemos el pesebre hacemos esto esto y eso son las tradiciones que se intentan conservar con el paso del tiempo de hecho anoche hicimos uno con mis hijos y armamos las pinturas y fue muy lindo creo que van a recordar eso toda la vida eso es lo bonito del pesebre que une y donde cada quien saca su creatividad y ya que diseño y el pesebre que es el fruto de un trabajo que se hizo en familia bueno iba a hablar de los ah si muy unido a la Navidad un poquito antes de la Navidad y es la cuarta que se llama la corona del viento que es una corona con cuatro sirios que representa el tiempo en que los profetas anunciaron que el hijo de Dios iba a llegar el tiempo en que el tiempo en que la Virgen María ya está encinta por ahora en el Espíritu Santo el tiempo del nacimiento de Jesucristo pero también nos recuerda que así como Cristo vino una vez que fue muy muy sencilla vendrá también el último día a juzgarnos es una corona que nos recuerda que Cristo históricamente nació en Belén que es la Navidad que celebramos que conmemoramos pero también nos significa decir Cristo vendió otra vez a juzgar por eso es tan importante lo que decía el capítulo 25 de San Mateo las buenas obras porque ese día el juicio será según el amor y la misericordia después de la corona del viento que representa el amor de Dios pero también la actitud de conversación de parte nuestra tenemos la novena de Navidad que es una práctica muy propia de nuestro continente de hecho la Navidad se gesta acá en Colombia una parte en Ecuador y Perú que significa que los nueve días que representan los nueve meses que María Santísima llevó a Jesús en su viento y entonces es una práctica que se que tiene esa riqueza digámoslo así que se puede decir que se gesta en nuestro continente en nuestro país una parte y también es una práctica que digámoslo así une usted en Navidad en la época de la novena ve en todos los barrios en todas las cuadras en distintos lugares celebrar la novena entonces es bonito ver porque ahorita tenemos si usted escucha están saliendo aquí la Navidad los niños los niños porque hay algo que se llama monaí que es movimiento navidad infantil es un trabajo que se hace con niños y lo organizan los jóvenes que están en la pastoral de la parroquia para los niños entonces es ver como no hay nada más bonito que uno unirse a cantar los villancicos porque es otra práctica muy bonita en la vida de los villancicos aquellos cánticos que nacen en las villas en los campos y hoy en día pues con las panderetas con sus ahí maracas y ver como todos cantan así no cantemos bonito los villancicos en Cusierman y en Iman y es ver en las horas de la tarde también los sectores las familias costumbran hacer novena entonces van a esta novena aquí pasan luego aquí a esta y van compartiendo o dicen vamos a hacer la novena hoy va a ser aquí mañana va a ser aquí mañana sí y genera ese ambiente de unidad hay una obra muy bonita que se llama canción navidad de Charles Dickens donde va a enfatizar eso la navidad es el tiempo donde el ser humano se da cuenta lo bueno que puede ser lo que es capaz de hacer por sus semejantes entonces es bonito ver en navidad como parece que habrá un tiempo distinto donde hay esa unidad y esa armonía por eso alguien va a decir ojalá fuera navidad siempre bueno me gusta me gusta mucho todas esas tradiciones que unen la familia que hacen recuerdos fuertes de acontecimientos sagrados y que unen en comunidades también ¿no? y entonces ¿qué puede uno una persona individual hacer para disfrutar estas tradiciones bien para usarlas a su mayor poder para aceptar a uno a Jesucristo bueno la navidad tiene su propia espiritualidad y la primera es la fraternidad la navidad nos enseña recordemos los textos de nacimiento cuando María Santa y José llegan allá a Belén tristemente María ya ya los de parque y no encuentran un lugar donde hospedarse porque les toca en el pesebre por eso nos invita a la fraternidad que así como históricamente Jesucristo tuvo que nacer allá en un pesebre y en el momento presente donde lo conmemoramos le permitamos como dice el Apocalipsis estoy en la puerta y llamo si alguien me escuche abre la puerta entraré y cenaré con él esa es la fraternidad permitir primero reconocer a Cristo presente en las demás personas ¿por qué? porque a veces nos cuesta eso la navidad me recuerda que Cristo está presente en el que está cantando milagros la navidad me recuerda que Cristo está presente en mi propia familia nadie me recuerda que yo soy importante para otros y que otros son importantes para mí por eso en el concepto de fraternidad está la persona nadie me enseña que las personas son valiosas son importantes ¿por qué? porque como une no hay nada más triste que llegue el día de navidad y uno decir hace tantos años estaba aquí conmigo mi abuelito hace tantos años estaba aquí conmigo mi abuelito ¿por qué? porque la navidad nos enseña la riqueza a las personas luego otro elemento de navidad es el lugar que ocupa Cristo realmente en nuestras vidas su santidad el Papa en el que nos va a decir la fe es el encuentro con la persona de su Cristo un encuentro vital que me lleve a replantear muchas cosas en mi vida y entonces navidad nos lleva a pensar muchas veces que nosotros nos falta ese encuentro y en ese sentido lo que hacemos es no acoger a Cristo sino acomodar a Cristo el acoger a Cristo significa lo que dice el mensaje Juan Bautista sacar del corazón todo lo que aparta de Dios y todo lo que hace que uno sea mala persona sacar todo eso para que Cristo llegue ahí que si hace que si cuando nace en Belén allá en el pesebre le dijeron aquí no hay lugar vaya allá que en el presente yo posible hoy te pido que vengas a mi vida mi corazón está dispuesto para recibir y acomodarlo es yo sigo las mismas pero quiero que Cristo venga acomodarlo como el que dice hágase ahí es como cuando haga un trasteo uno un trasteo que hace acomoda las cosas a veces la medida que le enseñamos es eso que no estamos para acomodar a Cristo sino para acoger a Cristo y también de la Navidad nos enseña muchas veces la solidaridad ¿por qué? porque así como Cristo la Sagrada Familia fue rechazada en su momento perseguido tristemente en este momento en este instante hay muchos que tristemente mientras el comercio ofrece productos donde unos compran otros pueden unos compran otros vengan hay muchos que no tienen nada la Navidad nos enseña eso la solidaridad ¿por qué? porque voy a vivir y recordamos el texto de San Mateo tuve hambre tuve sedes tuve enfermo estuve en la cárcel tuve ropa estuve fuera de mi patria y todo lo que hicieron con aquellos lo hicieron conmigo entonces el Planeo nos invita eso también la importancia y la solidaridad darme cuenta de lo que el otro está sintiendo y aparece el concepto importante de prójimo que es aquella persona que está junto a mí que necesita de mí y que yo pueda ayudar por eso Navidad es un momento donde también se comparte lo que se tiene por eso muchas organizan los detalles para los niños los detalles para las personas que no tienen nada y la iglesia ayuda con eso tiene programas de cómo compartir todo eso si tenemos algo que se llama pastoral social que es la pastoral que se entrega a las personas de esos recursos entonces se les da a aquellas personas que no tienen entonces se les ayuda con mercados con medicinas con almuerzos en días especiales se llama la pastoral penitenciaria que es aquella que acompaña a los que están fríos de la libertad y a las familias de los que están fríos de la libertad ahí los los están acompañados en ese sentido ahí se llama la pastoral social la que acompaña luego hay muchas personas que para esta época pues acostumbran a organizar en las iglesias y van y dicen yo quiero donar estos regalos para los niños pues ahí están para pedir donaciones bueno muchas gracias padre es posible que podemos pasar por la iglesia y ver el que se ve pero hay falta algo importante el niño de Jesús es que está el fin de la misa es que el fin de la noche cuando se ubica a mí a mí ¿y quién hace esto? ¿quién poste de la iglesia? este que sea lo hicimos con el padre los padres de aquí y el padre te gusta de la iglesia y esa pintura es especial de aquí ¿no? sí se nombró por la iglesia por ella la iglesia la iglesia mucho tiempo aquí ¿y qué significa que ella es la patrona de la iglesia? significa que bajo esta vocación está consagrada toda la iglesia consagrada quiere decir que es digámoslo así la custodia de este lugar es que cada iglesia está consagrada cada templo está consagrado a un santo algunas vocaciones a la virgen o alguna dimensión cristológica tenemos templos de Cristo eterno sacerdote buen pastor buen samaritano en este caso tenemos una vocación mariana hay templos dedicados a los santos San Martín santos apóstoles y por los laterales tenemos lo que son los vitrales que tienen también escenas importantes de la vida de Jesucristo así lo que se busca con los vitrales o con las pinturas es una forma de evangelizar para enseñar a la gente para enseñar ¿por qué? porque mucha gente entra y se pregunta ¿qué significa que el pueblo? entonces comienza a investigar y va conociendo estas figuras en el pesebre son diferentes que las que están permanentemente en la iglesia por ejemplo hay una figura de María así son distintas no es el mismo tipo de figura que esta ¿no puede explicar la diferencia? las imágenes del pesebre son imágenes que se toman como de referencia las que están en la Sagrada Escritura más o menos las imágenes que usted ve así son aquellas imágenes que nos recuerdan a un santo las imágenes se emplean para enseñar valores aparece San Agustín que dice si a quien puedo ser santo yo por qué no puedo ser santo pues tengo una forma de una imagen que me recuerda algo pues el presidente ¿qué hace? dice oiga San Martín de Porres me enseña cultivó la santidad allá en el servicio se está atento atendiendo amablemente a la gente hablando de los sobres entonces nos enseñan virtudes y valores que son importantes para nuestra vida sí bueno hay otra cosa aquí en la iglesia que pienso usted es importante entender algo importante la iglesia en nuestro templo siempre va a ser el Sagrario es el lugar más solemne de nuestro templo porque es ahí donde está presente siempre nuestro Ignacio Cristo lo va a dar las especies del pan y del vino que cuando hacemos la Santa Misa hacemos la consagración ¿qué es la consagración? recordemos vivir los acontecimientos sanitarios de la última cena por eso siempre que estamos en la Santa Misa se hace la consagración que es actualizar el milagro turístico y las hostias se guardan en el Sagrario lugar sagrado por excelencia de todo templo bueno muchísimas gracias padre por todo su tiempo su información su es muy amable muy entidad y muchísimas gracias por todo bueno no 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 ¡Gracias!